Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y les doy la bienvenida a nuestra videoconferencia del 27 de marzo del 2015 de la Rush Pack. Llevamos a cabo esta videoconferencia en la víspera de la conferencia del Instituto Schiller mañana en New York que será transmitida por internet, así que les vamos a pedir que se conecten mañana a las 2 de la tarde. Nuestra videoconferencia será como un preludio al evento de mañana en Nueva York. Me encuentro en el estudio con Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review y Megan Beetz del equipo científico de la Rush Pack y tuvimos la oportunidad de consultar con el señor LaRush más temprano, así que lo que presentemos hoy será parte de lo que hablamos con el señor LaRush. Quiero empezar la videoconferencia de hoy presentando la pregunta institucional para que de Jeff la respuesta del señor LaRush. Señor LaRush, el Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura o el BAII tendrá una capitalización inicial de 50 mil millones de dólares que se duplicará en el futuro. financiará desarrollos como carreteras, trenes en los países de desarrollo en Asia. China será el principal accionista con muchos otros países asiáticos que se sumarán, aunque miembros no asiáticos también serán miembros fundadores. Sus acciones se limitarán al 25 por ciento. Varios países europeos, incluyendo Alemania e Italia, han decidido unirse. El primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo que él apoya un banco regional asiático dirigido por China siempre de que sea transparente y no sea dirigido por un país único. Sin embargo, aquí en Washington, el Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura, que se espera funcione totalmente a finales del 2015, se planteó la preocupación de que competirá con los prestamistas dominantes establecidos como el Banco Mundial. ¿Cuál es tu perspectiva de la oposición del gobierno de Obama al Banco Asiático de Inversión a la infraestructura? Bien, primero que nada, ya que la pregunta se hizo ayer, han pasado muchas cosas. El 31 de marzo es la fecha límite para decidir quiénes serán los miembros fundadores y ayer Corea del Sur y Turquía, ambos anunciaron oficialmente que tienen la intención de ser miembros fundadores del Banco Asiático para Inversión al Desarrollo. Y un banquero japonés también indicó que Japón está muy entusiasta ante la idea de una colaboración. Así que efectivamente, el gobierno de Obama, la oposición del gobierno de Obama es nada más que una evidencia clínica de demencia y una demencia criminal de este presidente y de este gobierno. El señor LaRouche fue muy explícito. Él dijo, en cierto sentido, la cuestión misma es un cambio de tema de lo que es el punto más fundamental, que la sobrevivencia misma de los Estados Unidos, como lo conocemos, no es algo que pueda existir si el gobierno de Obama no se le detiene inmediatamente. El presidente es culpable de un sinnúmero de crímenes por los cuales debe ser enjuiciado, altos crímenes y otros en contra de la república. Así que no faltan bases para que se le saque del puesto. Y si esa acción no se lleva a cabo, las perspectivas futuras de la institución de la presidencia de Estados Unidos serán muy escasas, en verdad. Con la conversación que tuvimos con el señor LaRouche, él tenía varias cosas muy precisas que decir y quiero leer mis notas. No es una transcripción palabra por palabra, pero es algo muy cercano a lo que él dijo. Él empezó diciendo, para restablecer la misión de la presidencia de Estados Unidos, sin la cual Estados Unidos no puede sobrevivir, el presidente Obama debe ser expulsado y todos los vestigios de la familia de Bush deben ser sacados. Después de vivir ocho años de Bush y de Cheney y después de los años de Bush, George H. W. Bush, que funcionó como vicepresidente y presidente, es una abominación que haya otro nombre de los Bush que sea presente como candidato presidencial hasta que cuando Obama sea echado de su puesto y el legado de los Bush sea eliminado hasta que eso suceda. Después de que suceda eso, esa limpieza, la misión de la presidencia se restablecerá. Esto no empezó con con los Bush. Esto empezó con Prescott Bush y su conexión nazi antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Esa conexión con los nazis persiste hasta la fecha durante el gobierno de Obama con la subsecretaria de Obama, Victoria Nuland, que está conectada con los neonazis ucranianos y otros oligarcas criminales. El problema de Bush fue persistente. Existió en el gobierno de Reagan desde el momento en que George Bush fue elegido como vicepresidente y su influencia se volvió más dominante después del intento de asesinato contra el presidente Reagan al principio de su puesto como presidente. Es esta enfermedad de los Bush y la sombra de esta enfermedad que tenemos en la Casa Blanca de Obama y que está al borde de causar una guerra contra Rusia y en el Golfo Pérsico. La verdad más profunda que no puede ignorarse es que todo el sistema transatlántico financiero está en quiebra sin esperanza. Estados Unidos y Europa Occidental están en quiebra y esto es resultado de esa verdad. Estados Unidos enfrenta una decisión existencial o se elige a un presidente calificado después de que se le eche al presidente Obama usando la constitución o donde la única esperanza para la sobrevivencia de Estados Unidos es tener un acuerdo con Rusia y China, ambos para evitar una guerra y para participar en el proceso de los BRICS. Todos los problemas de Hillary Clinton surgen del hecho de que ella hizo una mala selección al al unirse al gobierno de Obama como secretario de Estado. Si ella hubiera permanecido como senador con el apoyo de los senadores demócratas que la apoyaron, ella hubiera mantenido su independencia e independencia y hubiera evitado las trampas en las que cayó al conectarse con el gobierno de Obama. Afortunadamente tenemos a un precandidato para la nominación presidencial, el ex gobernador de Maryland y ex alcalde de Baltimore, Martin O'Malley, que está haciendo lo correcto, está por encima de las personalidades y está asentando las bases para que Estados Unidos sea parte de un nuevo paradigma de los BRICS, del Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura, y quiere entrar a ese acuerdo de donde todos ganan. Y ese es un rechazo de la geopolítica y de la guerra. Estas son las bases adecuadas para crear un nuevo gobierno estadounidense y hacer que Estados Unidos vuelva en la dirección donde nuestros padres fundadores, Alexander Hamilton y Benjamin Franklin, restaurar la presidencia norteamericana genuina, para eso la liga de Bush y Obama deben ser expulsados. Las acciones recientes de Netanyahu abren las puertas para los yajus en el partido republicano de empezar una nueva guerra en el Golfo Pérsico. Así que ha llegado el momento de deshacerse de Obama. Se le debe hacer que renuncie mañana. El hecho de tal acción garantizaría evitar una guerra y sentaría las bases para restablecer la misión histórica de la presidencia de Estados Unidos, como lo vio Franklin y Hamilton durante el establecimiento de la constitución. Y esa es la respuesta del señor LaRouche. Y por supuesto, Estados Unidos debe de dejar oponerse al Banco Asiático de Inversión al Desarrollo. Ayer, dos de las principales voces, voceros del gobierno china, la televisión china y la agencia de noticias estatal Xinhua, publicaron editoriales de sus editores, volviendo a hacer la invitación del presidente Xi Jinping al presidente Obama para que Estados Unidos participe totalmente en el nuevo proceso de los BRICS y que directamente se unan al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Y ayer dijeron claramente, estos no son juegos, juegos geopolíticos. Esto es un sistema, una alternativa en el desarrollo de un sistema de cooperación entre naciones soberanas para el desarrollo de Eurasia y todos los rincones de este planeta. Y sería una tontería simplemente decir, sí, Estados Unidos debe unirse sin enfrentar la realidad de que mientras que Obama continúe en su puesto, no solamente Estados Unidos estarán por fuera del BAII y otros acontecimientos de los BRICS, pero Estados Unidos va a ser aislado y se le va a hacer a un lado. Y más aún, la presidencia de Obama se volverá en uno de los principales instrumentos para promover una guerra mundial, como lo vemos en el frente ucraniano contra Rusia y ahora con gran intensidad, literalmente cada hora en el Golfo Pérsico. Gracias, Jeff. Gracias, Jeff. Como escucharon, el énfasis que el señor LaRouche tuvo en nuestra plática con él y ha tenido durante toda esta semana, empezando el lunes en su plática con el Comité Político de LaRouche PAC, es el tema, cuál es la misión de la presidencia de Estados Unidos y cuál debe ser el criterio adecuado para que un candidato sea un candidato calificado para el puesto de la presidencia en este momento histórico. Como lo dijo Jeff, en este momento solo hay un individuo entre los varios posibles candidatos para la presidencia que están en varios estados. Algunos han declarado son candidaturas oficiales o no oficiales. Hay solamente una persona que se ha distinguido de ponerse a esta altura y él es Martin O'Malley. Como Jeff subrayó, O'Malley lleva a cabo una campaña basada no en el ego o en una personalidad, pero basada en definir el programa necesario para salvar a Estados Unidos, empezando con el restablecimiento de la ley Glass-Steagall y cerrando explícitamente las actividades criminales de Wall Street. Como dijo O'Malley en un editorial que se publicó en la víspera al viaje a Iowa, él dijo, él es el momento de poner el interés nacional por encima de los intereses de Wall Street, que es precisamente el punto. Y él también mostró que está listo para la pelea que esto conlleva. Empezando sus discursos de campaña en Iowa, diciendo que hay muchos momentos importantes en la historia de Estados Unidos que parecen que en tal momento la existencia del país penden de un hilo. Y él citó un momento que fue durante la guerra de 1812, cuando el ejército británico invasor quemó a Washington DC y estaban listos para invadir a la ciudad de Baltimore. Y dijo, este ejército invasor fue enfrentado por la gente en Baltimore. Cuando vieron a los británicos venir, en lugar de excavar tumbas, dijeron, vamos a excavar trincheras. Y se prepararon para pelear. Y es precisamente el espíritu necesario requerido para un candidato presidencial si vamos a ganar la guerra hoy para salvar a Estados Unidos de las políticas criminales de Wall Street. Y lo que es importante reconocer es que la campaña de O'Malley para la Glass-Steagall no surgió de la nada. Esto no es uno de un sinnúmero de asuntos. Esto es la parte central que ha enfatizado y no es un fenómeno aislado. Esto está conectado en un proceso histórico. Pero lo que ha hecho O'Malley refleja precisamente el programa que Lyndon LaRouche definió como la primera paso necesario para un programa para salvar a Estados Unidos y la plataforma para una nueva presidencia que verdaderamente se remonta a cuando LaRouche inició al comité político LaRouche PAC con las campañas congresionales de primero Rachel Brown en el 2010 en contra de Barney Frank en Massachusetts que se basó en la pelea para establecer Glass-Steagall. Ella tuvo un debate contra Barney Frank en la televisión nacional y mostró el fraude que era. Y eso era mucho antes de que se hablara y fuera conocida la palabra Glass-Steagall. Y esto continuó con la campaña de Keisha Rogers tanto para el Congreso de Estados Unidos y para el Senado en Texas, junto con todos los otros candidatos de LaRouche PAC que han sido candidatos para algún puesto federal que fue creado por el señor LaRouche. El comité político de LaRouche PAC fue creado específicamente como un liderazgo unificado nacional o una organización que la intención era presentar el criterio de cuál debe ser una plataforma para el presidente de Estados Unidos y que en base a eso un candidato sería calificado. El comité político de LaRouche PAC continúa haciendo esa función y LaRouche PAC es una parte íntegra de lo que sucedió en este proceso que ahora se refleja en lo que hace Martin O'Malley con su campaña y continuamos teniendo ese papel. Y yo pienso que ese es el papel que quería enfatizar y quiero que Jeff elabore cualquier una presidencia exitosa de los Estados Unidos no se basa en un individuo solo, representa una institución nacional que está compuesta de un grupo de personas altamente calificadas con o sin puestos oficiales. Lyndon LaRouche mismo es un ejemplo de precisamente el tipo de persona que juega un papel integral en hacer la política de las instituciones de la presidencia, a pesar de que nunca ha tenido un puesto oficial con respecto a eso, por lo menos públicamente. Desde la primera campaña del señor LaRouche como un candidato presidencial de 1976, él jugó un papel importante en esta institución de una manera muy real. Y yo pienso que el ejemplo más claro de esto es el caso de la iniciativa de defensa estratégica que fue adoptada por el presidente Ronald Reagan como la política oficial de los Estados Unidos que se anunció al mundo el 23 de marzo de 1983 en un programa nacional de televisión y acabamos de celebrar el 32 aniversario de ese discurso este lunes, pero la adopción de esta política de la IDE que hizo el presidente Reagan en ese momento y en los últimos 30 años desde entonces no se puede entender sin entender el papel que Lyndon LaRouche ha jugado como miembro de esta red de estadounidenses conocido como la institución de la presidencia de los Estados Unidos, que es un papel que hasta este momento él juega. Así que este rol de definir la misión de la presidencia de Estados Unidos y poner la norma, el criterio que debe tener cualquiera que es calificado para llamarse un candidato presidencial. Es la misión del comité político de LaRouche PAC y por lo tanto de usted que está mirando esta videoconferencia como miembro de LaRouche PAC, del comité de LaRouche PAC. Así que el público, quiero preguntarte, Jeff, que elabores un poco sobre el papel de Lyndon LaRouche para que podamos entender como una institución y la existencia de esto como una institución única en Estados Unidos. Y yo sé que tú tienes una perspectiva singular en base a tu experiencia de trabajar con el señor LaRouche durante todo este periodo, desde su primera campaña presidencial hasta la fecha actual. Gracias, Matt. Gracias, Matt. Puedo decir, no vayan al correo para solicitar una membresía. No es ese tipo de cosa. El señor LaRouche, básicamente a él se le acercó varios individuos principales en el gobierno que eran de la generación de la Segunda Guerra Mundial y algunos eran veteranos militares y otros eran veteranos de la oficina de OSS, que esto empezó en 1976 cuando LaRouche fue un candidato presidencial que se destacó de todos por tener el valor de decir lo que no era popular y decir la verdad que se necesitaba decir si tenía el interés de que esta nación sobreviviera y prosperara y por lo tanto el mundo entero durante la candidata, la campaña presidencial de 1976, LaRouche, el señor LaRouche dijo que si la comisión trilateral de Jimmy Carter, el gobierno de la comisión trilateral de Jimmy Carter, si de ser elegida, Estados Unidos se encontraría en una situación de provocar un enfrentamiento termonuclear con la Unión Soviética y pondría en peligro la sobrevivencia de la humanidad. Esto nos llevó a la víspera de la elección en noviembre de 1976 cuando el señor LaRouche dio un programa de media hora por la televisión, por televisión nacional y dijo de la manera más clara el peligro que representaba la comisión, el gobierno de la comisión trilateral, esto de entrar en el poder si la gente votaba por Jimmy Carter, él dijo lo que se tenía que decir sin tener, sin esperar nada excepto que sus palabras fueran parte de un esfuerzo para evitar que Estados Unidos entrara en una guerra que podría ser la última guerra de la humanidad. Y como respuesta a esa intervención, se le acercaron al señor LaRouche en varias ocasiones, gente con diferentes, gente del sector privado, pero conectado con instituciones de la presidencia. Y LaRouche básicamente se le acercó y se le dijo, lo que hiciste fue remarcable y queremos, debemos trabajar juntos. No hubo un contrato oficial, no se le dio, pero era muy claro que se le consideró, se le consideraba parte de una institución que en efecto eran los guardianes de la república. Poco después, después de estudiar documentos públicos de avances que los científicos soviéticos habían hecho en la área de las láseres que los soviéticos habían hecho, LaRouche escribió un folleto que se llamó Sputnik de los 70s en donde explicaba los avances de la Unión Soviética en el desarrollo de armas de defensa que podían destruir proyectiles, misiles. En base a eso, LaRouche continuó la candidatura presidencial para los 1980 con eso como su tema principal y el asunto de la iniciativa de defensa estratégica que se le llamó después la cooperación de defensa antibalística entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No solo se convirtió en la parte principal de la campaña presidencial de 1980, en este momento ya LaRouche era un candidato presidencial demócrata, pero se convirtió en las bases de un diálogo entre el señor LaRouche y el presidente Ronald Reagan cuando Reagan fue elegido como presidente. Y como dije al principio, como lo dijo el señor LaRouche, antes de la presidencia del presidente Reagan, sin una razón, una buena razón, Ronald Reagan adoptó a George H. W. Bush como su co-candidato. Y de esa manera entendimos que Reagan estaba totalmente de acuerdo de la propuesta de Lyndon LaRouche de una colaboración con la Unión Soviética para detener la política de destrucción mutuamente asegurada y la sustitución de esto por una colaboración científica para una sobrevivencia mutuamente asegurada. Ese programa fue apoyado por el presidente Reagan en el 23 de marzo de 1983. El presidente Reagan dio un programa nacional de televisión donde anunció esta iniciativa y dejó muy claro, hizo muy claro que invitaba a la Unión Soviética a participar en este programa. Cuando el presidente Reagan dio ese discurso, el señor LaRouche había estado en conversaciones con representantes del gobierno soviético a nombre de la Casa Blanca de Reagan y del Consejo de Seguridad Nacional. Así que había habido un proceso de dos años de discusión entre estadounidenses y oficiales soviéticos del nivel más alto, al nivel de la presidencia estadounidense y el nivel más alto del liderazgo soviético. Así que no había confusión que lo que el presidente Reagan proponía era un proceso de desarrollo conjunto y que era el final de la Guerra Fría y el peligro de un holocausto termonuclear. Hubo un sabotaje muy intenso contra Reagan, contra LaRouche y contra la política de la IDE que desafortunadamente tuvieron éxito. Los británicos quitaron todos los obstáculos, usaron sus agentes en Estados Unidos, usaron sus miembros que tenían en el nuevo liderazgo soviético bajo Yuri Andropov y la política se detuvo, pero la relación del señor LaRouche con las instituciones de la presidencia nunca se destruyó, incluso aunque se le hubo redadas en contra de LaRouche, encarcelamientos, una persecución ilegal. Cuando Bill Clinton fue elegido presidente de Estados Unidos en 1992 y terminando a la presidencia repentina de George H. W. Bush, eso abrió las puertas para la libertad del señor LaRouche y de nuevo empezar la participación y un diálogo directo con representantes de la presidencia de Estados Unidos. en ese momento de nuevo uno de los principales tópicos de colaboración fue lo que iba a ser la relación de Estados Unidos con Rusia y en la perspectiva de crear una un marco de colaboración entre las dos naciones que todavía poseen el arsenal nuclear más grande del planeta, más que suficiente para erradicar la humanidad. Así que la presidencia, la institución de la presidencia va mucho más allá de más allá de la residencia que es en el 1600 de la avenida Pensilvania. Es una función de la rama ejecutiva con mucha gente que funcionan como auxiliares que están en el sector privado o están entrando y saliendo del gobierno dependiendo en las diferentes gobiernos y los requisitos de política. Pero el señor LaRouche ha sido un individuo fijo dentro de esa institución y muy a menudo como lo hemos visto en los últimos 14 años. Y eso es algo que la gente debe tratar de entender su importancia. Ha habido una fricción entre la perspectiva y las instituciones de la institución de la presidencia y las políticas provenientes de la Casa Blanca, del presidente mismo. Han habido una oposición fuerte institucional a la guerra que se lanzó en Irak después de los ataques del 11 de septiembre. La invasión de Irak basado en la inteligencia falsa a suministrada por un aparato neoconservador que no representan genuinamente a la comunidad de inteligencia. Bajo el presidente Obama hubo una situación similar donde la presidencia en repetidas ocasiones ha aplastado los principios de la constitución y la institución más grande de la rama ejecutiva y de la presidencia ha estado en un enfrentamiento con quien ocupa la oficina oval de la Casa Blanca. Así que hay que volver para apreciar en su totalidad y entender que las ideas creadas por los padres fundadores y pienso que como el señor LaRouche enfatizó en nuestra plática hoy más temprano, hay que considerar en particular el genio de Benjamin Franklin y de su protegido principal Alexander Hamilton. Y hay que estudiar más la historia para entender que Benjamin Franklin mismo fue producto de un sistema de Leibniz en Europa, de una revolución científica y política que se llevó a cabo a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII por Gottfried Leibniz. Leibniz y Benjamin Franklin fue un estudiante de Leibniz, aunque Leibniz murió antes que la carrera de Benjamin Franklin empezara. La carrera política, él fue a Europa y buscó a la gente que fueron estudiantes de Leibniz y él consiguió documentos y escritos de Leibniz y los principales conceptos en los que la República Norteamericana fue fundada. La noción de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, contrapuesta a la idea perversa de John Locke de la vida, libertad y la propiedad y el periodo que antes de la revolución estadounidense. Así que es crítico cuando uno mira en qué posición se encuentra Estados Unidos en este momento, hay que saber que somos una nación de instituciones y hemos vivido un periodo horrible en los últimos 14 años. Desde el fin de la presidencia de Clinton hemos estado en un declive en dirección al infierno como resultado de las políticas del gobierno de Bush y Cheney y después durante del gobierno de Obama actual. Pero eso no significa que ha habido un derrumbe total y una desintegración de las instituciones y se tiene la oportunidad ahora y eso es verdaderamente la base para entender cuáles son las iniciativas que Martin O'Malley hace, que representan. No es el dinero solitario, no es una persona que se le ocurrió estas ideas o que simplemente absorbió estas ideas de las intervenciones de la última década del Comité de Acción Política de la Roche PAC. Hay un grupo dentro del Partido Demócrata que ve el peligro si se ve a la lista de candidatos republicanos. En verdad, estos son los siete nanitos. Donald Trump podría hacerle el favor al mundo comprándoles un tupé a los diferentes candidatos republicanos y irse a su casa porque ninguno está calificado para ser presidente de Estados Unidos. Pero dentro del Partido Demócrata tiene una conexión institucional política. Esto se remonta a la presidencia de Bill Clinton. Algo parte de esto comprende a individuos que tuvieron posiciones importantes durante el gobierno de Clinton. Por ejemplo, Cuomo o Robert Reich, que era secretario del trabajo bajo Clinton. Elliot Spitzer, que era el procurador general de Nueva York. Así que hay gente quienes son parte de un partido político, pero son parte de un marco nacional e institucional que están respondiendo al hecho que enfrentamos la crisis más grave. Tal vez en toda la historia de nuestra nación y bajo estas circunstancias no hay base para mantenerse pasivo. En 1976, Lyndon LaRouche fue la voz prominente que rehusó ser pasivo y decidió decir la verdad, advirtiendo que el mundo estaba al borde de una destrucción termonuclear. Si el gobierno de Carter llegaba al poder sin que se le pidiera cuentos y como resultado de estas acciones y otras, este gobierno se le mantuvo bajo control y después de cuatro años fue reemplazado por la presidencia de Reagan. Y a pesar con la falla de Bush, permitió el que LaRouche participara en las negociaciones de la iniciativa de defensa estratégica. Y estos antecedentes de LaRouche deben entenderse y entender de que la gente ha sido ignorante de la dinámica de cómo se dirige la política de Estados Unidos en el último siglo. Y eso es absolutamente verdad. Ella no fue un producto, Juana de Arco no fue producto de su tiempo. Ella vivía en la edad de las tinieblas y nació en una sociedad derrumbada. Y aún así, ella mostró la chispa de inspiración de un futuro que era imposible o que parecía imposible bajo las circunstancias de ese entonces, pero que era absolutamente necesario. Y por sus acciones, ella echó a andar ese futuro. Como hablamos, la bondad de su misión y el mal que se le hizo, hizo que gente como Nicolás de Cusa, el padre del renacimiento del siglo XV, peleó para establecer en la humanidad una organización completa nueva de la sociedad. Un nuevo gobierno basado en el concepto de la naturaleza inmortal del hombre en contra de la imagen del hombre que venía del sistema oligárquico. Cusa escribió un documento dos años después del asesinato de Juana de Arco, que se llamó Concordancia Católica, donde él dice, Por lo tanto, dado que todos por naturaleza son libres, cada gobierno, ya sea que consista en la ley escrita o en la ley viviente en la persona de un príncipe, puede solamente venir del acuerdo y el consentimiento de los súbditos. Porque si el hombre, por naturaleza, es igual en poder y libre, la autoridad totalmente apropiada de un regidor puede ser constituido por la elección y el consentimiento de los otros. Y la ley también se establece mediante ese consentimiento. Y la gente debe escuchar el eco de nuestros... Y este principio lo expresó Cusa, la ley natural. Esto reapareció en el gobierno de Luis Onciavo de Francia, que fue el hijo del rey Carlos VII, a quien Juana de Arca llevó a la victoria. Y durante su reino del 1461 a 1483, el rey Luis implementó reformas revolucionarias en Francia, basado en cambiar el sistema, el sistema arbitrario de los señores feudales y hacia el desarrollo del bienestar común. Un ejemplo son de sus reformas económicas. Por ejemplo, él implementó una política de impuestos en donde, por ejemplo, llevó a la bancarrota a la mayoría de la oligarquía, les quitó su poder de llevar a cabo guerras privadas y elevó el nivel de educación y el poder de la población. Al final de su reinado, Luis escribió un tratado que se llamaba La Guerra Rosebush, que fue escrito para enseñar a su hijo, el rey futuro, sobre la naturaleza del gobierno. Nadie debe temer la muerte después de haber defendido el bien común, porque ahí se encuentra el mérito. De ese primer establecimiento del Estado Nacional Soberano bajo Luis Onciavo y el eco de esto bajo Enrique VII, después de eso surgió el mismo principio, pero más desarrollado en la persona de Gottfried Leibniz. Leibniz no solo defendió la ciencia moderna a través de defender al seguidor de Cusa, Johannes Kepler, en contra del fraude de Isaac Newton, pero también vehementemente afirmó el principio de la vida, libertad y de la felicidad, en contra del principio de Locke, vida, libertad y propiedad, que claramente expresa la idea de la humanidad establecida por Juana de Arco y Cusa, y ese principio escogido por Benjamin Franklin, que lo insertó en la declaración de la independencia. Con estos antecedentes, es claro que nuestra república es el resultado de una pelea histórica para crear un tipo de gobierno basado en permitir al hombre cumplir una misión superior. Así que, Jeff, quisiera que labores más sobre esto, específicamente sobre lo que mencionaste de Hamilton y Franklin, y también el papel de la presidencia de Estados Unidos en este contexto. Yo pienso que es importante mantener en mente que ese periodo del siglo XVII al que te referiste, el periodo que empezó con las contribuciones de Kepler y termina con el principio del siglo XVIII con Leibniz, y el impacto que él tuvo en la Revolución Norteamericana después del periodo del Renacimiento, se tuvo un contraataque dramático de la oligarquía británica, las fuerzas que fueron atacadas por el Renacimiento y el surgimiento del Estado Nacional Soberano. Cuando Kepler hacía su trabajo científico más importante, él era el principio de la guerra de 30 años en Europa, que fue un periodo prolongado de casi un siglo de guerra religiosa contigua. Si uno mira más adelante, ve lo que los británicos en particular intentan promover con sus aliados saudíes, en este momento en el Medio Oriente, la perspectiva de literalmente una guerra de 100 años en esa parte del mundo, dentro del mundo islámico, entre los chiítas y sunitas, los persas, los turcos, los árabes, que es la forma de operar de la oligarquía. Leibniz nació al final de la guerra de los 30 años, y verdaderamente en ese momento muchas fuerzas sanas en Europa, en particular en Inglaterra y en los Países Bajos, en Alemania, se habían hecho sus maletas y se fueron a Norteamérica, porque vieron que los poderes predominantes, el poder de la oligarquía en Europa, era tan abrumador que la perspectiva de un cambio revolucionario republicano en Europa era muy remoto, muy escaso. Así que Leibniz, como gran científico, como filósofo de la ley natural y como un gran organizador político, no solamente miraba el poder asegurar los acuerdos de Westphalia frágiles que habían concluido la guerra de los 30 años. Él hizo varias cosas muy importantes. Él empezó un diálogo de 40 años con China. Él estaba en contacto con muchos de los misioneros católicos que hacía un siglo habían ido a China y estaban participando en la corte china. Y Leibniz publicó mucho y empezó un diálogo entre la iglesia occidental, la iglesia católica occidental y los chinos sobre si había una compatibilidad entre la cristiandad y el sistema de confusión en China. Y él escribió un documento, un tratado sobre los chinos y concluyó que si había algo en común y si la idea de la ley natural se aplicaba. Pero él empezó a ver los cimientos para iniciar un diálogo de civilizaciones y ver en la diversidad de las diferentes culturas ciertos principios universales que efectivamente eran comunes a la naturaleza del hombre cuando el hombre piensa creativamente y es verdaderamente humano. Como dije, Benjamin Franklin era producto de la actividad de Leibniz y de la intervención de Leibniz. Como un principal asesor de la corte de Hanover, Leibniz fue uno de los principales diplomáticos en Europa y organizó el final de la revolución de Inglaterra y trajo al grupo de Hanover al trono en el siglo XVIII a Inglaterra. Y un colega muy querido, Graham Lowry, escribió un libro nuestro que se llamó Cómo se ganó la nación y presentó a todos estos elementos de cómo Leibniz y la facción de Leibniz fueron claves en crear la potencialidad para la República Norteamericana. Y durante un periodo muy breve donde hubo una guerra entre facciones, durante el periodo en que Leibniz era muy importante en organizar el trono inglés, varios, Hunter y otros fueron enviados por la corona británica a Norteamérica. Así que había personas que como resultado de esa tradición leibniziana y jugaron un papel muy importante en permitir estas ideas republicanas, en crear estas ideas republicanas en Norteamérica antes, una generación anterior a la revolución norteamericana. Esta fue la experiencia que vivió Benjamín Franklin. Él fue producto del elemento de Nueva Inglaterra en este proceso bajo Cotton Mother y toda la familia Mother que presentó estas ideas de la ley natural humanista en el gobierno y la colonia de la Bahía de Massachusetts antes de ser destruida por la corona británica durante la gloriosa revolución. Los principios principales eran de la economía física, la noción de la inversión en la infraestructura, cómo efectivamente en términos científicos se implementa la idea de promover el bienestar general. Así que no solo Benjamín Franklin era un científico a nivel mundial, pero era una de las personas que fue y regresó de Europa y fue un ejemplo del legado de la gran tradición del renacimiento en Europa y cómo fue traído para ayudar a crear la revolución norteamericana. Así que en un sentido muy real, Benjamín Franklin fue el genio de la revolución norteamericana y creó las posibilidades para lo que surgió como la República Constitucional. Hamilton fue el principal protegido de Benjamín Franklin, quien entendió probablemente mejor que cualquier otro padre fundador, aparte de Benjamín Franklin mismo, estos principios científicos centrales de la economía física. Así que cuando los padres fundadores se reunieron en Filadelfia para abordar la crisis que había surgido como resultado de la falta de un verdadero gobierno, una estructura de gobierno y la identidad de estos artículos de la confederación, lo que estaba en el centro de la constitución estadounidense, en el preámbulo en lo que todos los participantes estuvieron de acuerdo, las principales palabras son nosotros, el pueblo de Estados Unidos. Los artículos de la confederación daban una lista de cada uno de los estados, como si fueran entidades, cuasi identidades, pero el preámbulo de la constitución desde el principio establece que Estados Unidos, como una nación única, tenía prioridad por encima de la identidad de los estados. Y segundo, la obligación del gobierno era promover el bienestar común, el bienestar general, y no solo para satisfacer la codicia de las generaciones actuales, pero para las generaciones futuras, para tener una economía física, que garantizaba un principio de progreso científico para toda la población. Hamilton estuvo en una posición singular como secretario del Tesoro, como el primer secretario del Tesoro, para incorporar estos conceptos centrales y que se implementaran. Y en varios informes, él presenta los principales conceptos que son tan válides hoy, como eran a finales del siglo XVII, cuando los escribió y presentó estos conceptos en el Congreso. El reporte sobre las manufacturas, el informe sobre el crédito, el informe sobre el Banco Nacional, elaboró lo que ya se encontraba en la constitución, tanto en el preámbulo con el énfasis en la nación en su totalidad, y el énfasis en promover el bienestar general y la defensa común. Y adicionalmente, además, en los artículos de la constitución, que crearon un sistema de pedir cuentas, donde todas las ramas del gobierno estaban comprometidos para la implementación de ese principio de bienestar general. Aunque Benjamin Franklin claramente era el genio científico y arquitecto, que sintetizó todas estas ideas europeas, toda esta experiencia norteamericana para enmarcar la constitución, Alexander Hamilton fue el aliado crucial, el protegido de Franklin en crear el curso en curso a nuestra república. Hubo otros líderes que no eran muy, muy particularmente muy buenos después de la muerte de Franklin o la muerte de George Washington. John Quincy Adams fue un representante sobresaliente, no solo de esa perspectiva estadounidense, pero la idea de cómo diseminar esta visión en una forma para nada imperialista alrededor del mundo. Él lideraba en base al ejemplo. John Quincy Adams desarrolló el concepto de una comunidad de principios de naciones perfectamente soberanas. Tuvimos muchas presidencias que fracasaron. La mayoría de las presidencias de Estados Unidos en nuestros cientos de años de historia han sido profundamente defectuosas y han sido presidencias fracasadas. Y en muchos casos han sido presidencias traidoras. Pero el sistema de pedir cuentas de el desarrollo periódico de genios que están totalmente comprometidos con la sobrevivencia de la nación nos han sacado adelante hasta este punto. Y la constitución también deja muy claro que hay obligaciones. De que cada ciudadano tiene obligaciones. Tenemos un sistema de un gobierno representativo, autogobierno representativo, y la soberanía del gobierno proviene de la voluntad del pueblo. Y si quieren decirlo directamente, en nuestro país, bajo nuestro sistema constitucional, es inconstitucional ser estúpido. Hay una obligación de que cada ciudadano tiene de entender los asuntos para por lo menos estar suficientemente informado para poder seleccionar aquellos representantes que no solo responden a las peticiones locales, sino que sirven a los intereses de la nación en su totalidad, en el presente y en el futuro. Así que ese es un asunto mucho más amplio que vamos a abordar más profundamente en estas videoconferencias de los viernes a medida que vamos hacia la campaña presidencial. Pero el señor LaRouche está totalmente enfocado en el hecho de que Obama tiene que caer cada vestigio del aparato de Bush. En otras palabras, todo el partido republicano, con algunas excepciones individuales, tienen que caer y debemos regresar a los principios centrales. Y en la próxima elección presidencial, el primer paso es definir las políticas que establecen las cualificaciones de cualquier individuo para ser presidente. Si no están comprometidos a las políticas de la Glass-Steagall, de restablecer un sistema de crédito hamiltoniano, de una inversión de capital masivo para reconstruir la infraestructura de nuestra nación y regresar a lo que fue un excelente programa espacial. Y los avances en la ciencia y la creación de trabajos para una condición de vida viable, si no están comprometidos con este principio, particularmente si están comprometidos con Wall Street, que ha sido una receta para ganar la presidencia. Háganse a un lado porque no pertenecen a esto, en este momento crítico y por encima de todo, esto no se trata del 2016, esto se trata sobre este momento, la actualidad y el criterio de cualquier persona que quiere ser seriamente el presidente de Estados Unidos, se debe dar cuenta que Obama debe caer y la liga de los Bush debe ser destruida. De otra manera, no vamos a ser una nación, no vamos a ser una república para el momento que sucedan las elecciones supuestamente del 2016. Muchas gracias, Jeff. Quiero decir, para concluir nuestra videoconferencia esta noche, que es el preludio de la conferencia que tendremos en el pueblo de Alexander Hamilton, que es la ciudad de Nueva York, mañana es la última conferencia del Instituto Schiller, la edad de las tinieblas o el renacimiento, la opción de los BRICS, la única salida de una guerra mundial y esto se transmitirá en vivo por la internet en la rushpack.com de las 2 a las 5 pm hora del este de Estados Unidos. Así que, por favor, visiten nuestra página y hagan lo que puedan para que haya mucho público para este evento. Hagan que todos sus familiares conozcan, que se sintonicen a la transmisión en vivo de esta conferencia histórica en Nueva York. Y con esto concluimos nuestra videoconferencia. Muchas gracias, Megan. Gracias, Jeff. Y gracias a todos ustedes por sintonizarse y nos conectamos mañana de nuevo.